Hoy os traigo una estrategia super eficaz para ganar el asalto master más difícil de Jurassic World Alive El juego de dispositivos móviles ambientado en la franquicia de Jurassic World y Jurassic Park Y para superar este asalto y traer un equipo en condiciones Elijo uno de vuestros equipos que me dejáis siempre en los vídeos cuando subo las noticias semanales Así que vamos a darle caña al golpe de Kezalcoatl Gen 2 Mi nombre es Akamonte y soy el gurú de los dinosaurios ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bestias pardas! Hoy nos enfrentamos a un asalto de reptiles voladores Con ese Kezal que es uno de mis favoritos Es un reptil volador que me fascina Si habéis visto una imagen de tamaño real Es un alucine el pico que tienes como una jirafa de grande Y es alucinante Así que hoy elegimos el equipo de Dinonymax Que nos ha propuesto un equipo muy acorde con el evento de hoy Evento de la semana en el que es el Spilling Bee El deletreo, la vuelta al cole Y nos ha propuesto un equipo pues de la misma temática El equipo imposible de deletrear Nos ha propuesto Platopicasaurus, Kezalcoatlus, Gen 2, Spinosaurus, Agistiacus y Alananquiloceratop Si me cuesta a mí hasta de decirlo rápidamente Imaginaros de deletrear Un equipo que va bastante decente contra terrestres voladores Que la verdad no suponen un gran problema Si vais con un Mortenrec, con un Tora, con cualquier feroz o criaturas que revienten Además que también las bandadas os pueden servir Ya que no atacan de grupo Vamos al lío, un asalto que creo que no va a suponer ningún problema Porque tenemos también un par de criaturas de muy buen nivel Con este deletreo Pero ya os digo, no me atrevo a deletrearlo Menos mal que ya este año Ya no hemos hecho colaboración con Jan City Ludia No hemos hecho ese vídeo de Spilling Bee Que hacíamos otros años Como en el aniversario que salíamos en su canal Junto a otros creadores de contenido Como Gaming Beaver y tal En el que salíamos deletreando diferentes dinosaurios Brontotterium, ¿no? ¿Os acuerdais de ese vídeo? Pues hay varios, ha habido varios años que lo he hecho Pues este año no lo hemos hecho Y la verdad es que no me preocupa Porque lo pasaba mal deletreando La verdad es que imaginaos de tener que deletrear Plateopicasaur, ¿no? P-L-A... Y en inglés, ¿eh? T-I-O-P-I-K... Bueno, yo no deletreo, yo juego, venga, vamos ¿Cómo vamos con reptiles voladores? Pues empezamos quizás con el Quetzal Gen 2 Que ya he dicho muchas veces Que es uno de mis reptiles favoritos El reptil volador favorito del tipo de AK Y es que imagen a tamaño real Donde este Quetzal Pues es similar a una jirafa con un pico En la que cabe un puñetero autobús Es que caben ahí cinco personas tumbas Es gigantesco el bicho Somos más rápidos que el Quetzal El Quetzal Coaltus Versus Quetzal Coaltus Gen 2 ¿Cuál es mejor? ¿El raro o el épico? Pues yo creo que el épico le gana de calle Ya que tenemos hasta un devorar, feroz Golpe resistente, frente... ¡Hostia! Pues tela, es que bueno, es que es nivel 30 Yo soy nivel 15, ¿eh? Cuidado, cuidado con eso Podemos forzar un intercambio Pero me los he colocado mal Y no me interesa que entre el espino Así que voy a curarme Que la curación no está nada mal Es que se cura al 100% ¿También? Se cura un 50% La salud máxima ¿Vale? Pues este bicho cuanto más salud tenga Más se cura Otro escudo, escudo, escudo Uy, que se ha curado también No, que no le hemos pegado apenas Nos hemos hecho tal daño Ahora le damos más daño Rompemos el escudo Uy, es que nivel 15 se nota, ¿eh? Parece que no Pero estoy plantando cara con nivel 15, ¿eh? Bueno, ya no Ya no planto cara Haz de intercambio Fuerza de intercambio Y entra el Hastego Sterix Nivel 30 también, es verdad Son niveles 30 Tenemos que equilibrar un poco el asunto Me podría ser propuesto a Pascualín Que también el nombre es Gigant Spino Cerato No sé decirlo Ni de letrarlo Y seguro que con él Ganábamos todo el asalto Por eso no lo has propuesto Por eso no lo has propuesto a Pascualín Vamos a ganar la Spinosaurus Que entra con venganza Aunque me acabo de dar cuenta Que no tengo administrado los puntos de entrenamiento Así que está Está que va a morir Me acabo de dar cuenta Que no se lo he metido todavía Posiblemente La hayamos pifiado Y muera ya Es que le tengo que meter los puntos de entrenamiento Está a nivel 16 Y ni siquiera le he metido uno O sea que está Vamos, como si fuera a nivel 1 ¿Sabes? Y no es mal bicho Porque tiene contrafelocidad Como el Rex épico Y mete sangrado Que nos da tiempo a meterle otro sangrado O es que este bicho se lo he quitado ¿Qué coño pasa? Y este sangrado Que no he metido sangrado aquí con este Vale, vale Que es aquí solo Vale, un lacerar Ahora sí, ahora sí Ya está Pues mira Pues un Omega Me vas a comprar al épico Con un Omega Que ha muerto también Pero que con el sangrado Se lo ventila, eh Mira, mira, mira ¡Ay! Casi Va a caer, va a caer Y ahora sí Me quedan los dos grandes Me quedan los dos grandes Pero como vamos con reptiles voladores Vamos a hacerlo épico Entra el Alanquiloceratops ¡Wow! Madre mía Me encanta el diseño Tiene que tener una fuerza En el cuello Es Fernando Alonso Entra Fernando Alonso Porque con ese cuello Para aguantar esa perola que tiene Creo que era invencible esto, ¿no? Nada, nada Yo con el Alanquiloceratops estoy Estoy seguro No ha muerto Porque ha hecho el intercambio Mira, el Gen 2 Ha cambiado de bando Estaba conmigo a nivel 15 Y se ha ido ahí a nivel 30 Bueno, vamos a ver A ver Yo tengo confianza Porque soy un híbrido único ¿Sabes? O sea No creo que sea un problema A lo mejor lo podemos aturdir A lo mejor lo aturdimos Es un 25% de resistencia Bueno, es un 25% Lo podemos aturdir Pues nada Ese 25% Le ha servido Cosa que a mí Eso jamás pasaría Le hacemos vulnerable Para darle más daño Bueno, estoy pensando Que este equipo Está fallando muchísimo Que los tribuladores Se están poniendo duros Me curo poco Pero le metemos sangrado Pues es que se cura, tío Yo no me cura tanto Yo Yo el que está Me lo han matado en un momento Claro, son 15 niveles más Se cura muchísimo Venga, venga Ahora sí Ahora sí Ya está, ya está Ya está Es que es la velocidad Necesito ser más rápido, tío Ay, qué susto Coño, ¿qué es eso? Necesito ser más rápido Ojo, cuidado Tengo la vida Por debajo de la mitad, eh Estoy forzando Estoy aguantando El forzar intercambio ¡Oh! Ahora sí Ha demostrado Que es el retribolador Por excelencia No como el Stigidari El Alan Quirocerato El mejor Vale Se nos activa Bajo amenaza Ahora sí Escudo de invencibilidad Pero no es prioritario, eh Cuidado No es prioritario Pero ralentizamos Vale No atraviesa Bien, ya está Salvados Salvados Uf Estoy apurando muchísimo, tío Estoy apurando muchísimo ¿Qué le falla al Alan Quirocerato Para que sea meta? Las estadísticas quizás, ¿no? Puede ser, eh Aunque con Bosteo se puede arreglar Porque puede aturdir Un 75% de aturdir No está mal Eh... No sé El sangrado que mete y se cura Un 100% Las estadísticas de daño Es el daño quizás No lo sé No sé por qué no se juega Siendo un tanque Sería un tanque feroz Tanque Pero bueno Casi con ese sangrado Podría entrar casi en feroz Bueno, yo creo que no vamos a cambiar Ni al plateo Picasso Con este vamos de calle Lo pasamos de una Le falta un ralentizar o algo, tío No sé Quizás son las estadísticas Que es muy lento Es muy pesado Le pesa la cabeza, tío Es que es verdad Le pesa la cabeza No puede No puede Le pesa la perola Es como que están peleando por el territorio Rastiles voladoras que están ¡Waah! Este terreno es mío para anidar Y el anquilocerato está como en plan de Que no Que de aquí no me movéis Lo hemos logrado Lo hemos logrado Buen equipo Hemos tenido bajas Pero el anquilocerato Ya siempre lo he dicho Es una piedra durísima De tumbar Y es que tiene Un 40% De armadura Que es lo que nos ha dado La salvación Que a pesar de tener nivel 29 Tiene poquita salud Y hace muy poco daño Pero la armadura que tiene Lo compensa Vamos a abrir la incubadora Incubadora que nos va a garantizar Pues eso Una 10.000 11.000 monedas Y ADN Del Quezal Gen 2 Que no viene nada mal Porque no tiene híbrido Y el día que tenga híbrido Pues oye Nos viene bien haber hecho este asalto Y farmear También Yo lo he dardeado En vez de dardear a Pascualín He dardeado al Quezal Yo me estoy guardando ADN Porque ya os lo digo No tiene híbrido Pero tendrá híbrido algún día 11.000 monedacas No me ha dado 200 de ADN Algo va a pasar Me ha salido rara Me ha dado más Dimentrodon Parasaurolophus 6.000 y pico Coño que el concatolot Está nerfeado Dejar de darme ADN del concat Tapejara Ay Ya me podría haber salido Del Spareotolus Tío Pulsaurus Me han robado un épico Para darme más ADN Del Del Quezalgen 2 Y me ha dado otro Restipulador Y es que está aquí Yo lo estoy dardeando La verdad Faltan dos ¿Por qué lo dardeo? Porque no tiene híbrido Por tener ADN Para cuando esté La verdad que también Creo que la mejor opción Sería el Bueno es que son muy buenos Tío El Giga también Para el Grigani Por ejemplo Y los de Sungascorpio Esto Los pulmonoscorpios Para los de Sungascorpio Pero no podemos olvidar Que tenemos a Pascualín Dardear lo que os sirve En el evento de la isla Ojo eh Y en asalto Si es lo que queráis Ya para terminar Darle el repaso Al evento de la isla Que si no lo he subido Está a punto de subirse Que es bestial Ya veréis que Es que tiene un final Epiquísimo Si no lo habéis visto Y el torneo De alianzas Segundo torneo En el que jugamos Con las mismas reglas Que el anterior Pero a nuestro nivel Si queréis saber Que equipo voy a elegir El domingo Tenemos un directo Donde estaremos aquí Jugando Las mejores criaturas Para ganar este torneito Que además La recompensa Merece la pena Son catalizadores Para botear Nuestros niveles 30 Más allá Así que si queréis Más vídeos como estos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Y ahora leído Y yo me voy Con un chaquido ¡Gracias! ¡Gracias!